¡No puede ser! ¡Muertos, hervidos! ¡Hay que poder! ¡Animales hervidos! ¡No puede ser! ¡Es que se va a ser un accidente de que murieron ayer! ¡Animales hervidos! ¡Sufre el calor! ¡Todos los humanos los controla a vos! ¡Tortugas en el mar! ¡Con plásticos! ¡Claras y hermosas de petróleo! ¡Animales hervidos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Muertos hervidos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Con manos unidas! ¡Me cares una huellita! ¡Animales hervidos! ¡Oh! ¡Muertos hervidos! ¡Muertos hervidos! ¡Oh! ¡Con manos unidas! ¡Me cares una huellita! ¡Duentes hervidos! ¡Oh! ¡Con manos unidas! ¡Me cares una huellita! ¡Sí, nosotros tenemos un pie de diablos! ¡Fuera, llame del mundo!